¿Qué pasa gamers? Estamos en un nuevo video de Adventure Koopa Episodio 1 Estamos a minutos de que se estrene la serie Todavía nadie ha entrado y la gente ya está creándose hype por entrar a la serie La verdad es que somos muchísimas personas Esto es un disclaimer que yo hago antes de empezar la serie Va a ser el primer capítulo pero desde ya les aviso de que hice todo mi esfuerzo por traerles esta serie Al principio tenía un servidor gratuito para poder hacer esta serie Pero como vi mucho apoyo de ustedes, vi que muchísima gente nueva entró al canal Empezó a suscribirse al canal, entonces dije bueno creo que están muy hypeados por la serie Y la verdad no contaba con un servidor tan potente como el que ahorita cuento Así que si de verdad les gustó la serie, si les gustó todo el empeño que le puse a esta serie Pues regálenme su like, suscríbanse al canal porque apoya demasiado Y si es que pueden poner su granito de arena uniéndose al canal Neta ayuda muchísimo, muchísimas gracias a todos los que ya están siendo miembros del canal Porque de verdad con su apoyo hacen que yo mantenga este server activo Ya que pues si, no, no es gratis, nada es gratis en este mundo Y pues espero que la experiencia que ustedes vivan en unos minutos sea increíble Ya que no sé que tanto aguante el servidor que ahorita tengo para 50 personas Espero, espero, ojalá, ojalá y si vaya sin lag Pero si llega a ir con lag intentaré hacer lo posible para que el día de mañana funcione perfectamente Pero igual este es el primer episodio y vamos a ver que nos pasa ¡Listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Bienvenidos! ¡Oh, ya tenemos el primero! ¡Tenemos el primero! ¡Tenemos el primero! ¿Quién es? ¡Dragón! ¡Bienvenido dragón! ¡Oh, tenemos otro nuevo! ¡Tenemos otro nuevo! ¡Blueish! ¡Bitán! ¡Blueish! ¡Yo a Bichish! ¡Bichish! ¡Oh, ya tenemos a más! ¡Tenemos a más! ¡Tenemos a más! Ok, Lalo, Luciano, Lalo y Luciano Ok, ¡Tenemos a Luisman! ¡Tenemos a Luisman! ¡Uh! ¡Está Puchungo! ¡Está Puchungo! Eh, Puchungo has joined to the party ¡Uh! ¡Ya señó Ruizu! ¡Perfecto! Ok, están bonitos estos árboles, eh ¿Habrá algo como para votar de día, Copa? Eh, no lo sé, no lo sé, no lo había pensado ¡Qué basicidad! ¡Ah! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡No, Puchungo! Vamos a poner el cuadro Vamos a poner el cuadro acá ¡Eh! ¡No! 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 ¡Se quedó aquí arriba! ¡Ahí está! ¡Nice! ¡Nice! ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ok, vamos a hacer los TP TP, arroba All Ah... Sir Trufa Ok, va Va pues ¡Pum! Ya les hice TP Les hice TP a todos Ahí está ¡Hala! ¡Sí somos un montón! ¡Sí somos un montón! ¡Azu! ¡Azu! ¡Sí somos un montón! ¡Ey! ¡Ey! ¡El cuadro! ¡El cuadro! ¡El cuadro! ¡El cuadro! ¡No lo tiren! ¡No lo tiren! ¡No tiren el cuadro! ¡No tiren el cuadro! ¡Espérense hombre! ¡No! ¡Se quedó con el cuadro! ¡Eh! 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 ¡El cuadro! ¡El cuadro! ¡Espérense! ¡Déjenme colocar el cuadro! ¡Déjenme colocar el cuadro! ¡No! ¡No puedo colocar el cuadro! ¡No puedo colocar el cuadro! ¡Pongan el cuadro! ¡Pongan el cuadro! ¡No! ¡Eso no! ¿Dónde está el cuadro? ¡Por qué tiraron el cuadro! ¡Por qué tiraron el cuadro! ¡Chale! ¿Quién tiró el cuadro? ¿Quién tiró el cuadro? ¡Vamos a tomarnos una foto! 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 ¡En lo que Mauricio agrega lo del cuadro! ¡Arregla lo del cuadro! Ahí está, ahí está Gracias, gracias GG, pues ahí está Ahí está la fotito Muy bien, muy bien Qué bonito, qué bonito Listo Listo Ya pueden Con Ya pueden seguir con sus Actividades Actividades Normales Listo Listo, listo, listo ¡Hala! Se aventó Alex Bien cañón, se tiró bien cañón Vamos a regresar A mi casita, a ver si nadie me sigue A ver si nadie me sigue, no quiero que me estén persiguiendo Yo quiero hacer mi casita En un lugar un poquito separado De todos los demás, vamos a ver Si sí se puede armar o no se puede armar Ahí está el robot todavía Necesito ese robot Quiero, quiero Quiero ese robot Pero primero necesito redstone para poder Eh Tomarlo Tamearlo más bien Tamearlo, no domarlo ¿Dónde era mi Mi casita? ¿Dónde era mi casita? Creo que era allá, ¿verdad? Creo que era allá mi casa Creo que era ¡Casi me mato! ¡Uy! ¡Casi me mato! Eh, ya se murió Ya se murió el pobre Se quedó ahí tirado Todo bien Se quedó ahí tirado el pobre ¡No! Ya perdí mi casa por el Tf No Conseguimos un buen servidor Ya saben A ver chavos Todos que andan viendo por aquí el video Ya saben que Si quieren poner su granito de arena Uniéndose al canal Es la mejor manera de apoyarme Neta Es Uff Es súper chido Es súper chido Ok Ya conseguí un poco de hierro Bueno, ya encontré esta mina Está dominando Y encontré esta mina Para que vean que todo es legit Que no saco nada Ahí está Ahí está la mina Estaba pensando en chance Y hacerme mi casa Con Eh A ver Vamos a quitar La grava Estaba pensando en chance Y hacerme mi casa con esto Que es la andecita O al menos con algo O sea Pienso en tomar mucha andecita Porque me gusta muchísimo El color que tiene la andecita Y la textura que tiene en estas texturas Así que Creo que va a quedar muy padre Mi casa con esta Con estas texturas Ahí está Darkcraft Se acaba de unir Darkcraft Nice Ahí está Darkcraft Ah Ya tenemos a varios Ya tenemos que A varios que ya entraron Ya tenemos a varios que ya entraron Ok Nice Y Yo creo que ya me voy a empezar a hacer unos hornos Aquí abajo Me voy a hacer unos hornos Y después ya nos ponemos a hacer otras cosas allá afuera Perfecto Ya tenemos nuestra fábrica de hornos ¡Mabuloso! Oigan Neta Me la estoy pasando muy muy chido Porque hasta el momento No ha pasado nada malo Y creo que Es una hermosa comunidad La que tengo Los TQM Los TQM En serio Es muy bonito Que disfruten del servidor Sin problemas Y Muy muy bien Muy bien Muy bien Está muy chido Está muy chido Oh Ahí hay un creeper Ahí hay un creeper Ahí hay hierro Ahí hay hierro Y que es eso Lava ¿Verdad? Eso es lava Uh Uh Hay mucho por explorar Voy a ir por mi carbón Bueno Voy a ir por mi hierro Que dejé cocinando Que si no se me va a acabar mi carbón ¿Dónde estaba el hierro? A ver si no me quemo Uy Casi me quemo Casi me quemo Hay mucha aldecita Eso me gusta Eso me gusta Porque la ocupo demasiado La ocupo demasiado Ok Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto 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 Perfecto 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 Vamos a agarrar La Eres genial bro Me cae que estás de pelo Si No Ya no me acuerdo Ni de donde venía ¿Se acuerdan de donde venía? Me perdí Me pierdo muy fácil En las cuevas Ah Ok Perdón por no recordar su nombre Solo recuerdo de la de Si Tampoco pues Ok Tenemos más hierro Habemos hierro A ver Vamos a poner esto aquí ¿Qué más hay? ¿Qué más hay ahí abajo? Es que no me acuerdo Ni de donde Donde tenía mis cosas No me acuerdo Ni de donde venía No me acuerdo Ni de donde venía Creo que venía por acá Porque acá está iluminado Ah Aquí entré Aquí entré a la cueva Ok Ya me acordé Ya me acordé De donde vengo Ya me acordé De donde vengo Vamos a cortar un poquito más de esto ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? 64 y 24 Yo creo que necesito un poco más Si voy a necesitar mucho de esto Si voy a necesitar mucho de esto Vamos a cortar más Si necesito cortar un poco más A ver Vamos a ir por acá No Melón Koopa se murió Uh Hierro Nice Funcionó haber cortado esto por acá Me funcionó haber cortado esto de aquí Porque ya pudimos conseguir más hierro Nice Nice Ok Y al menos para mi full hierro Yo creo que si lo voy a armar Pero Pues Ahí vemos Ahí vemos ¿Qué hacemos? Uh Más hierro Más hierro Ok Voy a poner antorchas por donde estoy pasando Para así acordarme de donde estoy Y Seguir minando Seguir por acá Ok Vamos a cortar esto ¿Quién es ese men? Se está acercando más Cada vez más hacia mí Seguramente Me está buscando Seguramente ese Gamertag me va a estar buscando Esa persona me va a estar buscando Se me hace muy raro De que me esté persiguiendo Bueno De que Vea ese Gamertag tan cerca De mí Ya tengo 11 niveles Eh Ojo Que ya tengo 11 niveles Y eso Está muy bien Para Encantarme en un futuro Perfecto ¿Cómo cuánto creen que termine? ¿Cómo cuánto creen que termine el capítulo? ¿Cómo Con 40 de hierro? Con mi full hierro ¿Creen que sí termine con mi full hierro? ¿O no? ¿Cómo la ven chavos? A ver cómo la ven Eh Vamos a ver Para arriba A ver Uh Más ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué le voy a poner? De título le voy a poner Llueve oro Llueve hierro Jejeje Hay hierro por doquier o algo así Jeje Nice Nice Ok Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Esto Y esto Perfecto Ya tenemos Hierro 25 Wow Yo creo que sí Armo hasta con 50 O un stack completo de hierro ¿Qué hay acá? Creo que acá ya pasé No Tampoco he pasado por aquí Es una mineshaft Encontré una mineshaft No manchen No Esto es lo mejor Esto es Definitivamente lo mejor No manchen Esto es definitivamente lo mejor Pero esto lo voy a guardar Para el siguiente capítulo Este definitivamente lo voy a guardar Para el siguiente capítulo No manchen Encontré una mineshaft Wow Que chido Que chido Encontré una mineshaft Yo creo que hasta acá De hecho hasta acá lo voy a dejar A ver Me voy a meter a la mineshaft Para quedarme ahí Bueno voy a meter mi Mi hierro Al carbón Al carbón Voy a meter mi hierro A los hornitos Que tenía por ahí Los voy a dejar que se cocinen Y me voy a meter a la mineshaft Y ahí lo vamos a dejar Así que bueno Espero que les haya gustado El primer capítulo De esta serie Que vamos a estar haciendo Ya saben que si les gustó Denle like Y compártanlo con sus amigos Suscríbanse Si es que no lo están ¿Qué están haciendo? A ver si no estás suscrito Suscríbete chavo Suscríbete ¿Qué estás haciendo Si no estás suscrito? Y nos vemos en un próximo capítulo Explorando Esa mineshaft A ver que Que nos depara Esa mineshaft Nos vemos en un próximo Directito O en un próximo videito Aquí en el canal Nos vemos Cuídense mucho Y les voy a dejar Una meta de 200 likes Una meta de 200 likes Para un próximo video Bye bye El 100% Si La cu... Nooo Voy a dejar Nooo Nooo